Buenos días, Mabel Pamela. En el cruce de la avenida Abancay con Girón Montevideo ha ocurrido un accidente. En estos momentos, unidades de bomberos del distrito de Breña atienden a la persona que ha sido víctima de un accidente. Aparentemente, un vehículo habría venido por la avenida Abancay y lo habría embestido para luego darse a la fuga. Esta persona ha sido identificada por la policía de la comisaría de Cotabambas como el señor José Sánchez Amayo, de aproximadamente 60 años. Él se encontraba cruzando por esta pista cuando un vehículo apareció y lo embistió, como comentábamos, dejándolo tirado en el suelo y luego huyendo, sin que pueda ser identificado por ningún testigo ni tampoco por el personal de serenazgo de Lima que se encuentra en esta zona y que ha llegado para poder ayudar a esta persona. Ellos ya lo encontraron en el suelo, según comentan, y no se pudo identificar la placa ni las características del auto que habría chocado a esta persona. Él ya va a ser trasladado al hospital más cercano y será atendido para ponerse a salvo porque él comenta que le duele mucho el hombro. Es lo que estaba hablando con los bomberos quienes le indicaban que tenía que ser paciente para que pueda ser atendido ya en el hospital correspondiente. Justamente ya nos confirman que está siendo trasladado al hospital 2 de mayo y en estos momentos también ya el tránsito en esta zona va a abrirse, puesto que la avenida había sido cerrada para poder atender a la persona que había quedado en medio de la pista. Los testigos fueron quienes pudieron avisar rápidamente a emergencias junto con el personal de serenazgo. Sin embargo, como decíamos, no pudo ser identificado el responsable de este hecho. Vamos ahora sí con ustedes en estudios. Muchas gracias Camila.